Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tip de Navegante Experto. Hoy vamos a hablar sobre el sistema de combustible de los motores fuera de borda y sus filtros. ¡Vamos! Los motores fuera de borda Suzuki, en su gama desde el DF-60A hasta el DF-325, están equipados con sistemas de inyección electrónica. Esto hace que los motores sean altamente eficientes y tengan unos muy buenos consumos de combustible y tengan unas prestaciones técnicas excelentes. Este sistema de inyección electrónica debe ser inspeccionado y se debe estar pendiente de diferentes partes, tales como son los filtros de combustible en sus diferentes presentaciones. Los sistemas de alimentación de los motores fuera de borda requieren una serie de filtros que protejan todo el sistema de inyección electrónica. Iniciando desde la embarcación hacia el motor, contamos con el primer filtro, que antes era un filtro similar a este, que es un filtro separador de agua, donde la parte del filtro es completamente en acero, lo cual traía algunos problemas porque presentaban deterioros por la oxidación y por la presencia de agua que había dentro del combustible. Ya en la actualidad se maneja un filtro completamente en plástico, el cual evita ese tipo de oxidación y daños a la carcasa del filtro, lo que lo hace muchísimo más durable y protege muchísimo mejor nuestro motor. Es muy importante que si en nuestra embarcación contamos con un filtro de este tipo, estemos inspeccionando periódicamente el estado de la carcasa metálica del filtro. En algunas ocasiones se presenta que debido a la oxidación comienza a salir combustible por la parte externa del filtro, originando pérdidas de presión en el sistema de combustible y fallas en el equipo. En la actualidad nuestros motores están siendo entregados con este tipo de filtros separadores de combustible. Este filtro está compuesto por una parte superior donde está ubicado el elemento que filtra el combustible y la parte inferior donde se separa el agua del combustible. Es importante chequear periódicamente que nuestro filtro trampa esté libre de agua y si en algún momento vemos que la arandela roja está elevada, lo indicado es abrir esta parte para que fluya el agua que hay dentro del combustible y podamos tener un combustible completamente limpio. Es muy importante que de manera periódica estemos inspeccionando la parte superior del filtro donde se encuentra ubicado el elemento que filtra el combustible. Este filtro se vende por separado y se debe reemplazar aproximadamente cada 400 horas. Para esta forma nuestro equipo funcione de manera perfecta y sin ningún inconveniente. En Suzuki recomendamos instalar este filtro siempre en cualquier tipo de instalación para cada uno de los motores. Si en su caso no posee un filtro separador, le recomendamos instalarlo para que tenga mejores prestaciones en su equipo y evite problemas a futuro. Después del filtro separador de agua, en el interior del motor tenemos el primer filtro que protege el sistema de combustible del motor. Este es el filtro de baja presión. Este filtro debe ser inspeccionado de manera periódica. Es importante debido a que con el paso del tiempo podemos tener un filtro de esta coloración lo cual nos indica que debe ser reemplazado. El periodo de inspección del filtro es aproximadamente cada 200 horas o un año y se debe reemplazar cada 400 horas o antes si el combustible tiene algún tipo de suciedad y causa obstrucción del filtro en su interior. Por último, es muy importante que estemos chequeando de manera periódica las mangueras de todo el sistema de combustible verificando que no presenten grietas, fugas de combustible o que presenten algún tipo de agarrotamiento por el uso. También es importante que verifiquemos que todas las abrazaderas que componen el sistema de alimentación de combustible estén bien ajustadas y no presenten fugas. Un tip importante es verificar de manera periódica el estado del tanque de gasolina de nuestra embarcación que no presente suciedad o ingreso de agua desde la parte externa. Hoy vimos una serie de tips e inspecciones que se le realizan a los filtros componentes del sistema de inyección electrónica de los motores fuera de borda su supto. En una próxima ocasión veremos más sobre tips de mantenimiento en Navegante Experto. Hasta la próxima. ¡Gracias!